¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de We Are Seat. Tenemos aquí un Seat León edición FR año 2016. Es la edición especial 15 aniversario, sí, por la marca, cuando tenía 15 años la marca en México. Es una edición que lo hace ver con, pues sí, yo creo que mal carácter por llamarlo de alguna forma. Se ve más rudo realmente. Tenemos el Seat Leap color naranja. Redignes igual en color naranja. Los espejos igual en color naranja. Sin embargo, se le agregó la luz dinámica de los espejos que le da una vista diferente, más extraordinaria. Obviamente el logotipo de que es un 15 aniversario. Color negro, evidentemente. Tenemos el motor 1.4 litros de 150 caballos. Es un motor TSI, que la verdad es que es bastante divertido, pero me encanta porque es amigable con el bolsillo. En la parte de atrás se le modificó el tema de las salidas de escape, que evidentemente van a sonar más. Y está acabado igual en la parte trasera. Ahorita te muestro qué tal suena. Si tú buscas un vehículo que ya haya sido realizado con esa modificación, puede ser una opción para ti, porque incluso puede adquirir garantía. Esto es únicamente con nosotros. Las vestiduras, tela con piel, detalles en color rojo para las costuras. Y bien, cuenta con 125.943 kilómetros. Al ser caja manual, obviamente es una opción bastante razonable, muy noble. Para los que les preocupa, obviamente, las cajas automáticas con más de 100.000 kilómetros. Entonces, no te preocupes, evidentemente te va a funcionar muchos más. Y recuerda, puedes extender la garantía hasta un año más. A ver qué tal suena. Evidentemente es más ronco. Por ahí se escucha la válvula de alivio. Sí, evidentemente. Pantalla completamente touch. Perfiles de manejo. Que dependiendo, sí, el cómo quieras manejar este vehículo. Se comporta la dirección. Obviamente, la respuesta del acelerador es más sensible o más útil. Sensores de estacionamiento. Y un sistema start and stop para que ahorres gasolina. Clima completamente independiente. Y algo que me gustaba. Teníamos aquí espacio para guardar algunas monedas y demás. Venía un poquito más discreto en estas ediciones. Y bien, ¿qué opinas? ¿Esta edición te gusta? Puedes hacer lo tuyo. Porque incluso me gustaba que teníamos la iluminación ambiental. Adicionalmente, tal vez no se alcanza a ver. Pero las bocinas vienen firmadas por Seat Sound. Lo cual es un audio diferente. Obviamente, si te gusta el tema de fiesta, música, un poquito más alta. Definitivamente, un diferenciador en sonido. Esta opción es para ti. No lo dejes pasar. ¿Es financiable? Claro que sí. Y tiene promociones. El precio es completamente negociable. Sin el que viste al inicio. Si a lo mejor no es la opción para ti, te invito a que te suscribas. Para que veas más opciones interesantes. Y bien, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!